Después tú y yo. Nos vamos a reunir con Salsero para repartir el botín. ¿Entendiste, socio? Ay, hermano. A mí me preocupa mucho la señora Victoria, maldita sea. Yo sé que es una mujer con mucha interés y con mucha fuerza, pero en cualquier momento se nos viene abajo. Te juro que si tuviera enfrente de mí a esos desgraciados, nos haría pedazos de mis propias... Yo te juro que daría lo que fuera para saber en dónde tienen a la señorita Niki. Así yo podría ir a rescatarla y la señora Victoria dejaría de sufrir. ¿Qué te pasa? Ya sé cómo. Tal vez en estos momentos la tecnología puede ser nuestra niña. ¿La tecnología de qué me estás hablando? Sí, mira, hay maneras de rastrear el teléfono que utilizan los administradores. ¿Cómo? Yo me he dado cuenta de que cuando ellos llaman, en el indicador solamente dice número privado. Efectivamente, pero existe la forma de localizar y sorprender a esos canallas. Pues lo que sea, güerito. ¿Con tal de agarrar a los desgraciados esos y rescatar a la señorita Niki? Me lastimas. Eso es lo que se merecen, tú y tu amiguita. Tratar de pasarse de listas. Jonás, la grabadora. Para aplacarle en los nervios a tu mamá. Vamos a grabarle un recadito. Te vas a decir a tus papis que tú y tu amiguita están bien. Pero... Pero... ¡Sin peros! Por favor, obedecen aquí. Por favor. ¡Sin peros! Mami. Mami. ¿Qué tal? Estamos bien. Por favor, sáquenos de aquí, por favor. ¡Sáquenos! ¡Sin peros! ¡Sin peros! Así me gusta que todo se haga por las ruenas. ¿Me las llevo al otro cuarto? Llévate tú al escuincla. Y no te descuides, Torodum. Por favor, por favor. No le hagas daño a mi amiga, por favor. Eso. Eso va a depender de ella. ¡No! ¡Venga! ¡Venga! La niñita fresa resultó muy sacalepunta, pero le di su buena placada. ¡Imbécil! Después tú y yo. Nos vamos a reunir con Salsero para repartir el botín. ¿Entendiste, socio? Toma tu juguete, imbécil. ¿Entendiste? Entendí. Entendí muy bien. Lucinda, por instrucciones de mi jefe, cancela todas sus citas de hoy. Y también las de la señora Victoria. Si don Aníbal pregunta por ellos, di que tienen reuniones fuera de la oficina todo el día. ¿Me mandaste a llamar? ¿Has visto a Arriaga y a Guzmán? No, Salsero. Puedes retirarte. Ok. ¿Dónde se habrán metido? ¿Dónde están? Thank you, Robert. I owe you one. Acércate más, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con ese cuate? Robert es un buen amigo, experto en telecomunicaciones. Lo conocí cuando fui escolta de un alto ejecutivo de una empresa de telefonía americana. Ajá. Lo que no entiendo es cómo un cuate en Estados Unidos va a localizar a alguien aquí en México. Las compañías de telecomunicaciones son empresas globales. Ah, o sea que están... Que todas están entrelazadas, conectadas. Efectivamente. En cuanto los secuestradores llamen, mi amigo rastrará esa llamada. Y cuando tenga los datos, me va a enviar las coordenadas para localizar a esos canallas. ¿Eso quiere decir que nada más estamos esperando una llamada para atrapar a esos perros? Así es. Híjole güero. Tú sí eres un... Eres. Mira. ¿Cuándo volverán a llamar a esos desgraciados? ¿Cuándo? Salsero. Usted tiene contactos en la policía. Podría pedirles ayuda de manera extraoficial. No sé. Señora. Guzmán encontró la solución al problema. Un buen amigo experto en telecomunicaciones. Está en la posibilidad de ubicar la dirección de dónde se originan las llamadas de los secuestradores. ¿De verdad? Sí. Imposible. Se requieren demasiados trámites para autorizar una intervención así. Yo como jefe de seguridad de la familia Balvanera, lo desautorizo. Eso es una maniobra ilegal. ¡Ilegal! Ilegal es el secuestro de dos mujeres. ¡Eso es ilegal! Por favor. Por favor. Nelson, yo ya no soporto esta angustia. Jefe. Permítame recordarle que esos tipos exigieron que cumpliéramos al pie de la letra sus instrucciones. Son ellos. Silencio. Bueno. Le advierto que si la señora se pone con sus exigencias, cortó la llamada. ¡Eso no va a suceder! Sé que me está escuchando. Así que como prueba de buena voluntad, voy a demostrarle que su hijita está viva. ¡Escuche esto! Mami. 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 Estamos bien. Por favor. Sáquenos de aquí, por favor. Sáquenos. Ahora, para que se cumpla el deseo de la criatura, lo que deben de hacer es lo siguiente. Sí, sí, escucho. Ya tienen el pago. Afirmativo. Les repito, nada de policías. Más tarde les llamo para indicarles el lugar de la transacción. Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Este es el lugar donde tienen oculta a su hija.